Luego de la caminata que realizó la Asociación Civil Un Mundo, Una Nación, la tarde de este viernes 16 de octubre en el municipio de Apisaco, en el marco de la Semana del Migrante, se llevó a cabo una celebración eucarística para celebrar el quinto aniversario del albergue La Sagrada Familia. Durante cinco días de actividades participaron 80 migrantes, tres mujeres y 77 hombres, originarios de Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala, Cuba y de la zona sur de México. José Hernández dijo que salió hace un mes de su natal Honduras y que a su paso por Tlaxcala ha sentido el apoyo para llegar a la Unión Americana, donde buscará un trabajo, el cual será el soporte económico para su mamá, esposa y tres hijos. Yo aquí cuando logré venir acá fue una gran bendición porque me dieron el principal, que uno busca techo, porque por el sereno, el helado es tremendo, le dan a uno ropita, me dieron una mudada para que es alegre y he estado ahí barriendo, haciendo ahí todo, entonces lo están comiendo a tres tiempos, la verdad uno no se queja, estamos bendecidos en esa parte y ellos se portan bien, los que los cuidan aquí, los encargados, son buena gente para que los tratan bien. Las condiciones climatológicas ni el cansancio durante un mes ha sido obstáculo para Rubén Peña, a fin de lograr el sueño americano, dijo que apenas este jueves 15 de octubre pudo comunicarse con su familia de que se encuentra en Tlaxcala y que en esta misma semana continuará con su recorrido. Es un gran apoyo porque en algunos lugares lo miran como delincuentes, todo, vamos a pedir un vaso de agua, nos tiran la puerta y todo, y aquí no, la gente han venido a regalarnos ropa, todo, comida, un techo para descansar y todo y poder continuar. Para George Andri Santos de Cuba, dijo que el albergue fue una oasis en su recorrido de tres meses, por lo que ahora buscará quedarse en México para buscar oportunidades de trabajo. Para mí es muy difícil para regresar para Cuba, yo tengo que quedarme para acá, creo que mi destino es el DF, a trabajar al DF, porque nosotros no podemos regresar más para Cuba, entonces mi destino yo creo que es el DF, a trabajar aquí y a rehacer mi vida acá. Del 12 al 16 de octubre, la Asociación Un Mundo, Una Nación realizó la Semana del Migrante. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. Gracias.